Buenas noches, los queremos invitar para este día sábado, creo que desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, un gran evento de primavera en Zócalo, en la Ciudad de México, donde estarán muchos sonidos como sonorámico, como dengue, como Canadá, un servidor sonido como en él. Los invitamos aquí con mi buen amigo, Chingale Radio, ahí los esperamos, Zócalo este sábado.